Mi nombre es Francisca Carrasco Jiménez, pero soy conocida como Pancha Carrasco y soy una heroína nacional de Costa Rica. Nací en el ocaso del periodo colonial, en el poblado de Tara, provincia de Cartago, en Costa Rica, en el seno de una modesta familia, de padre mulato y madre mestiza. Durante mi vida me casé en tres ocasiones y tres veces en viudé. Mi vida fue difícil y dura, pero la enfrenté con actitud valiente y decidida. Costa Rica vivía una época de inestabilidad política durante el gobierno del general Francisco Morazón y aquí fue cuando empecé a participar en la política. Montada a caballo con un grupo de hombres, incité al pueblo a rebelarse contra Morazón y sus fuerzas de ocupación. Finalmente vencimos y acabamos con su gobierno. Después de esto hubo un tiempo de calma, pero Costa Rica y los demás países centroamericanos nos enfrentamos a una nueva crisis, la invasión de los filibusteros. El pirata estadounidense William Walker estaba saqueando a los pueblos. El presidente Juan Rafael Mora hizo un llamamiento a los ciudadanos para expulsar al invasor en la campaña nacional. Yo a mis 40 años no dudé en dejarlo todo y transgrediendo las costumbres y prejuicios de la sociedad marché junto a las tropas del ejército nacional, entre selvas y pantanos, haciendo tareas como lavar la ropa, atender heridos y cocinar. Después de esto seguí con las tropas camino hacia el norte y llegué a Nicaragua. Fui la única mujer costarriquense que empuñó un fusil y tomé parte en la lucha de la Batalla de Rivas. Las pérdidas fueron altísimas debido a la posesión de un cañón en manos del enemigo. Pero yo abatí al jefe responsable del arma con mi fusil y recuperé el cañón arriesgando mi vida. Tras la victoria regresé a Costa Rica a pie, atendiendo por el camino a soldados heridos y enterrando a muertos. Después de esto viví la terrible epidemia del cólera que asoló el país y demostré mi valentía atendiendo a los enfermos. Fui condecorada por Juan Rafael Mora, por mi valentía y patriotismo con una medalla de oro y fui declarada la primera heroína latinoamericana y defensora de las libertades patrias. Soy una de las muchas mujeres que han construido Costa Rica y han velado por el cumplimiento de los derechos humanos.